La influencia de la onda tropical número 38 y la masa de aire del frente frío número 4 favorecerá este martes en Tabasco lluvias generales de ligeras a moderadas, con un potencial más fuerte en la subregión de los ríos Cárdenas y Huibanguillo, con posibles tormentas al oriente. Eso previó el Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco. Derivado de estas condiciones, advirtió que podrían generarse o mantener cebados intermitentes en las carreteras que comunican a Villahermosa con los municipios de Teapa y Jalapa. En su reporte, Protección Civil informó que las lluvias previstas para esta jornada se darán de forma intermitente por la tarde-noche, con la presencia de vientos que van de 15 a 20 kilómetros por hora y rachas de 30 a 45 kilómetros por hora. Las temperaturas máximas que tendremos este día irán de los 31 a los 34 grados centígrados y las mínimas oscilarán entre los 22 y 25 grados centígrados. Noticias TVT